hola amigos damos inicio un nuevo vídeo no sin antes desearles a todos feliz noche buena y día de navidad disfruten en familia pásenla bien compartan coman bastante y sigan disfrutando haciendo buena música el día vamos a hablar entonces de unos plugins que les había compartido hace unos días atrás también que la gente de acústica audio estaba obsequiando básicamente es un plugin llamado celestial este plugin viene en dos sabores pero que realmente se representa en cuatro bien entonces el master box voy a proceder a mostrarles tenemos el plugin para master box es decir para procesos de mastering y tenemos el plugin para mix que básicamente se utiliza durante el proceso de edición de mezcla y se inserta en los canales independientes de cada instrumento en las que estemos trabajando en la grabación como tal pero se representa en cuatro porque este mix vienen dos sabores viene este completo que añade latencia a la grabación al audio y viene uno que es cero latencia se llama zl mix zl y también igual pasa con el master box tenemos el master box normal mb y hay otro que se llama master box o mb zl cero latencia ok entonces por eso aparece representado cuatro veces el mismo plugin si necesitas durante la mezcla tenerlos activos e ir grabando entonces utiliza el de cero latencia ya cuando vayas a exportar por ejemplo necesites máxima calidad entonces puedes utilizar estos que agregan latencia obviamente el proceso entonces pues como pueden ver la el aspecto de ambos es similar entonces voy a cerrar un nuevo y a quedar nada más con el master box para el ejercicio que quiero mostrarles y quiero compartirles es básicamente un challenge street pero representado de esta manera donde tenemos acá la sección de drive para darle textura y para darle armónicos al sonido a la mezcla como tal luego tenemos la sección de ecualización tenemos acá la sección de filtrado y tenemos una sección de dinámica para comprimir un poco entonces la mezcla en este caso del master box y utilizarás un instrumento pues sería para comprimir básicamente la dinámica a controlar la dinámica de ese instrumento en cuestión y por último tenemos la sección de la amplitud estéreo ok esta sección le da una dimensión del campo esté bastante interesante al sonido yo sí les invito para que sea una pasadita para el sitio de acústica audio no recuerdo si aún está disponible creo que era hasta febrero que iba a estar disponible la descarga de este plugin totalmente gratis entonces pásate por ese sitio web y regístrate si aún no tienes una cuenta es totalmente gratis descarga entonces el asistente y luego descargas entonces este plugin celestial para que lo pruebes en tus procesos de mezcla y masterización realmente ya lo he probado en algunos temas y funciona de manera impresionante da un color increíble a la mezcla al sonido en este caso pues tengo aquí una pequeña prueba con una guitarra acústica es muy básico es muy básico lo que pretendo es mostrarles cada uno de los módulos que integra este efecto que función cumple y que hace con el sonido vamos a iniciar con el drive tenemos acá entonces para activarlo encenderlo y ya podemos entonces darle más armónicos al sonido y darle esa textura que no sé cómo explicársela hay que escucharlo para entenderla vamos a reproducir sin y con pareciera también que se ampliar un poco la imagen estéreo cuando aplicamos entonces este esa sección vamos a dejar esta encendida vamos a ir trabajando aquí con los procesos de ecualización ahorita filtro paso alto vamos a comprimir un poco vamos a comprimir un poco la compresión media tenemos una reducción de ganancia cuando comprimimos y vamos a pasar a la sección interesante de trabajo amplitud estéreo a ver esta sección nos sirve para dos cosas pues obviamente darle más amplitud estéreo a nuestro sonido para que suene más ancha en la mezcla obviamente tenemos que manejar eso muy bien porque podemos tener problemas de fase cuando ampliamos mucho el campo estéreo y dos si tenemos un sonido en estéreo queremos que suene monofónico por ejemplo un bajo que hayamos grabado pero nos quedó en estéreo simplemente llevamos el dial hacia el lado contrario y ya tenemos entonces una señal con un sonido monofónico escuchen y con éste le damos un poco más de dimensión al sonido dimensión es un poco más de presencia también más fuerza en los laterales obviamente podemos también darle un poco más de ganancia a la salida sin el efecto sin el efecto con el efecto sin el efecto sin el efecto con el efecto y eso es nuestro amigo celestial pues lo que reza es que ustedes como les dije pásense por el sitio web de acústica audio intenten la versión está disponible es totalmente gratuito descarguenlo ahorita que tienen la oportunidad porque luego se pondrá obviamente de cobro y pruébenlo ustedes mismos en sus mezclas en sus procesos de masterización y se van a dar cuenta ustedes la calidad de audio como realza el audio en un lunar mezcla que es básicamente donde yo lo he probado en algunos de la track ya mezclados si que necesitaba masterizarlos simplemente utilice dos elementos dos herramientas uno de wave para masterización y utilice esta celestial y excelentes resultados estoy obteniendo estoy enamorado de este pulmín hasta el momento así que los invito para que lo preden ustedes mismos y decidan al final si les puede aportar a sus procesos de postproducción musical pues espero la información compartida les pueda ser útil y disfruten estas navidades en familia nos vemos el día de mañana con un nuevo videotutorial hasta la próxima bendiciones para vos y para los tuyos